Dios te bendiga, este es tu hermana y amiga, la pastora y camiana Rosa Pérez, aquí nos encontramos en la iglesia Pentecostés, Emanuel León de Judá, estamos aquí, amén, atendiendo la hora del Señor, visitando el templo, gloria a Dios y no quería, verdad, pasar, alegría por alto, gloria al Señor, en darte un mensaje, gloria a Dios y sobre todo, una palabra de las sagradas escrituras, amén, en el Salmo 61, dice confíanse en la protección de Dios, aleluya, dice con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, amén oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y todo el fuerte delante del enemigo yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre días sobre días añadirás al Rey, sus años serán como generación y generación estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para que los conserven así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día palabra de Dios en el Salmo 61, nos invita a confiar en la protección de nuestro Señor Jesucristo te dice, aleluya, a ti clamaré, a ti, aleluya, aunque mi corazón desmayaré aunque venga la prueba y la situación, a ti, oh Dios, clamaré llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y todo el fuerte delante del enemigo yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, aleluya así que amados hermanos, gloria a Dios, estamos seguros en el Señor, estamos seguros al amparo de Él, gloria a Dios no te olvides, gloria al Señor, y estamos viviendo unos tiempos proféticos, unos tiempos, gloria a Dios donde las escrituras sagradas nos han hablado y nos han dicho, aleluya, que tenemos que estar atendiendo nuestra salvación con gran temor, con gran temor y con gran temblor, aleluya así que donde quiera que tú estés, en cada nación, en cada ciudad, en cada aldea, gloria a Dios la lengua que tú hables, gloria a Dios, solamente, aleluya, hay un solo Dios y se llama Jesucristo aleluya, nadie, nadie va al Padre si no es por Él, así que esta es la hora, oveja esta es la hora, aleluya, amigo y amigo, que estás apartado de los caminos del Señor que enderezcas tu vida, que vuelvas a mirar al cielo y que le digas Señor, he pecado contra ti, contra el cielo y te vuelvas nuevamente como ese hijo pródigo al amparo de sus alas, aleluya dile que te lleve a las rocas, aleluya, que es más alta que yo, aleluya a nuestro Señor Jesucristo, poderoso es el Señor, Él es nuestro refugio, nuestro amparo nuestra fortaleza, en medio de la situación, en medio del luto que estás llevando en tu familia, por la pérdida de los seres queridos tuyos pero tú tienes que marchar, tú tienes que caminar, tú tienes que cuidarte al amparo de la sombra del omnipotente, aleluya diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, aleluya Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, aleluya confía en esta hora, te regalo este Salmo 61 en la confianza y en la protección de Dios, aleluya así que aleluya en esta hora, le damos toda gloria y toda honra a nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, a Él sea toda la gloria, toda la honra el poder, aleluya, su señorío, aleluya y a la iglesia, pente poste, Manuel León de Cuna, gloria al Señor no te canses de clamar, no te canses de interceder no te canses de buscar a Dios, oveja no te canses, gloria a Dios, porque el pastor de los pastores aleluya, está próximamente, aleluya a mandar a buscar a su iglesia, el día ni la hora nadie lo sabrá aleluya, ni los ángeles del cielo saben el día ni el momento aleluya, pero si sabemos los tiempos que estamos viviendo es hora de buscar a Dios, mientras pueda ser hallado es hora de buscar a Jesucristo, aleluya de clamar e interceder por tu familia tus hijos, aleluya, tus vecinos gloria a Dios, tu trabajo, gloria a Dios aleluya, invítalo, invítalo a buscar este pasaje del Salmo 61 aleluya, la confianza en la protección de Dios así que Dios te bendiga, tu hermana y amiga, la pastora y capellana Rosa Pérez, aleluya una cápsula de amor en esta tarde para todas las naciones y la iglesia y tu amigo y amiga que estás escuchando en esta hora, regresa a los pies de Jesús, regresa y levanta tus manos al cielo y busca presencia del Altísimo Dios a nuestro Señor Jesucristo a su nombre Gloria